Con el Mallorca, el torneo de Brunete, yo creo que está bien verlo. Vamos a disfrutarlas un poquito esas imágenes. El Globo es el futbolista del momento. Hombre, claro, yo digo que, ahí está, es ese número 11 que da el pase. Yo digo que vamos a hacer habitualmente esto en Fibre Maldini, porque tenemos una joya en nuestros archivos que a veces no, yo creo que no explotamos del todo. Que es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Porque se graban, se filman, se transmiten estos partidos. Ojo, no solo jugadores españoles, tenemos a equipos extranjeros que han venido a estos torneos y seguro que bucearon. Pero antes era absolutamente imposible. Hay mucha clase en esos toquecitos con la pierna izquierda. Ojo, la clase de la zurda que había, fíjate el disparo de este crío, Marco Asensio. Te gusta verles además con 11 años, porque tienen gestos ya de futbolista profesional. Sí, ese córner ha sido estupendo. Ahí está, porque no es solo Iniesta, quizás el más conocido de haber jugado este torneo de niños. Muchos Iniesta, Sesc, Fernando Torrego… Y esto es ya un poco más crecidito, aunque no tanto, ¿eh? El primer gol de Asensio con el Mallorca. Ese tiro lo hace mucho, el primer palo. Ese tiro lo hace mucho. No. No ContinOME. ¡Gracias!